Música Yo puedo con todo, si toma, toma todo Soy muy malo, apártate maldito Sí, vamos, vamos, apártate Auxilio, solicito ayuda, este tipo quiere matarme Oye, ¿a dónde vas? ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Está bien? ¿Está bien? Me portaré bien Voy a dormir un poco Oye, ¿no has visto la altura, idiota? Este maldito imbécil Aquí viene otro Vamos, muere Sí, vas a morir, idiota Toma Y tú vas a morir Toma ¡Oh, me duele! Y por eso te voy a aplastar Por eso te voy a aplastar Toma, toma Lola, está muy feliz ¡Oye, no! ¡Oh! ¿Esta idiota? ¿Va a caer? Sí Vamos, cae Uno, dos, tres ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre, pequeño! ¡Que te mataré! ¡Te mataré! Te voy a matar ¡Que no te muevas! ¡Oye! ¡Oh! ¡Yo no he hecho nada! Señor oficial, yo no he hecho nada A ver, a ver ¡Vamos! ¡Alto! ¡Alto! ¡Idiota! ¡Te vas a estrellar! ¡Vamos! ¡Te vas a estrellar! ¡Te vas a estrellar! ¡Vamos! ¡Ouxilio, por favor! ¡Este tirano los tiene! ¡Los tiene muy golpeados! ¡No me golpees! ¡Que no me golpees, te digo! ¡Ya no puedo más! ¡Hola! ¡Estoy aquí! ¡Soy un tirano! ¡Toma! 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 ¡Toma, maldito! ¡Apártase! Esto para ti Y esto para mí Esto para ti Y esto para mí ¡Muy bien! ¡Oye, idiota! ¡Hola! Esto para ti Esto para... ¡Oye, idiota! ¡Oye, idiota! ¡Me voy a vomitar! ¡Me voy a vomitar! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Oye! 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 ¡Deja de lanzarme cosas! ¡Inútil! ¡Detente! ¡Maldito! ¡Vete a la mierda! ¡Oye, dormilón! ¡Mira lo que te espera! ¡Dinamita para tu trasero! ¡Oye! ¡Me estoy quemando! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, imbécil! ¡Vamos! ¡Quítate de aquí, imbécil! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Vamos! 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 Gracias.